Uno de los sueños más importantes de Pensarme la Fundación es participar con el equipo de fútbol Pensarme 2013 en la segunda Copa América de Fútbol Especial que se realizará en Chile este año 2013. Y para eso hemos convocado a jóvenes de diferentes municipios. Hemos jóvenes de Ginebra, jóvenes de Guacarí, jóvenes de Palmira y jóvenes del Cerrito que han conformado una selección de 16 jugadores que tenemos el sueño de llegar a Chile. Los jóvenes que conforman el equipo sueñan con crear la Liga de Fútbol Incluyente desarrollando un proceso educativo y social alrededor del deporte. Ellos cuentan con el apoyo de la comunidad para viajar a Chile. Pues nuestro sueño es que todos nuestros muchachos del equipo podamos lograr ir a Chile porque sabemos que tenemos con que ir a ganar sabemos que somos un equipo muy grande que hemos estado muy fuerte que ya todos en la gestión nos conseguimos alimentación, hospedaje lo único que nos falta es los viajes, el pasaje para poder transportar a los muchachos. Tenemos las ganas, tenemos la fuerza, la motivación de los muchachos para poder ir solo pedimos a alguien que nos acompañe con los tiquetes para poder viajar. La selección de fútbol para Pensarme 2013 está conformada por 16 jóvenes con discapacidad cognitiva entre los 15 y los 25 años de edad. Lo único que necesitan son los tiquetes ida y regreso porque este equipo brilla con luz propia y espera traer el trofeo para orgullo de los colombianos. Se pueden comunicar con nosotros, nosotros somos Pensarme la Fundación el correo electrónico es pensarmelafundacion.com en este momento las redes sociales son un vínculo muy grande nuestra biografía en Facebook es Pensarme la Fundación y nuestro teléfono de contacto es 312-793-6056 Somos el primer fútbol de Pensarme la Fundación con todos nuestros apoyos